Bien, abrimos un nuevo bloque y tenemos una invitación para hacerles, para que agenden también para el próximo fin de semana y la verdad un evento de lujo, exactamente, estamos hablando de que llega un bailarín, primera figura en Teatro Colón, también aquí con un elenco de excelencia a la ciudad, estamos hablando de Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, aquí le damos la bienvenida a la radio y al canal del ECO, Federico, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, gracias Federico por atendernos, estás ahí en un cafetín de Buenos Aires, supongo, instalado. Bueno, contanos las expectativas para venir a la ciudad de Tandil, también tiene un público muy amante del teatro y en particular por el ballet. Bueno, primero les pido disculpas que estoy en un bar, estaba en una reunión de trabajo y me hice el tiempo para poder estar acá con ustedes, así que les pido disculpas. Para nosotros es muy importante ir a Tandil porque recorrer la provincia y nuestro país es nuestro principal objetivo, así que estar ahí en el Teatro del Fuerte, si no me equivoco, me va a hacer la primera vez que Buenos Aires Ballet se presenta allí y como decían, bueno, Buenos Aires Ballet es una compañía que está compuesta por primeras figuras del Teatro Colón y algunos artistas independientes, así que me parece muy interesante que Tandil pueda vernos y pueda conocer a los artistas que algunas veces los ve por la tele o solamente en el Teatro Colón. Claro, cuando hablamos de ballet, ¿hablas de ballet clásico? ¿Esa es un poquito la oferta que trae aquí el elenco? De todo, nosotros vamos a hacer fragmentos del repertorio clásico del ballet, también obras contemporáneas y neoclásicas. De los más conocidos puede estar Carmen, El Corsario, hay algunos paredes contemporáneos y neoclásicos creados especialmente para la compañía. Ah, qué bueno, porque, a ver, para aquellas personas que por ahí no tienen una cultura del ballet pueden ir porque son conocidos por todos y pueden pasar una noche especial. Quería preguntarte, Federico, bueno, ¿cómo lo han pasado también los artistas, los bailarines en esta pandemia? Porque ustedes, si bien tuvieron que parar en lo que era espectáculos, el cuerpo no puede parar su entrenamiento porque después volver a arrancar tienen que tener una disciplina muy estricta. Sí, fue muy difícil y es muy difícil porque estamos volviendo a reencontrarnos con nuestro cuerpo, con el escenario y con el público. La verdad es que fue diferente para cada artista. Creo que Los Bailarines fue la rama más golpeada porque fue la que no tuvo posibilidad de tener en un entrenamiento. Nosotros desde el living de nuestra casa no podemos saltar y girar, al contrario, nos dañamos. Si lo hacemos, incluso lo hemos hecho para mantenernos de alguna forma, que después nos trajo algunos problemas. Pero la diferencia, si me permitís, es que los artistas que dependemos del ámbito oficial seguimos teniendo nuestro sueldo. Más allá de que no pudimos bailar, por ejemplo, los artistas del Teatro Colón mantuvimos nuestro salario sin ser modificado. Pero esto en algún punto nos generó una tranquilidad y a su vez una responsabilidad para con el resto de los artistas de nuestro país. Probablemente no hemos hecho muchas cosas en pandemia. Hubiese estado bueno que desde los ámbitos oficiales se haga un poco más. Hablo de todo en general, no de un solo lugar, pero que todo el ámbito oficial pudiera acercar a los artistas de alguna forma sabiendo que no había que pagar sueldos extras ni nada, sino que estábamos en nuestra casa. Esa fue la gran diferencia con los independientes. Los independientes y los que son grandes bailarines que no tienen un sueldo oficial son los que peor la pasaron lamentablemente como todo el resto del país y en el mundo respecto a la pandemia. Con Buenos Aires Ballet pudimos, la verdad, hicimos la primera función de ballet de Latinoamérica en volver a los escenarios en septiembre del año pasado. Una función hecha especialmente con distanciamiento social. Ningún bailarín se tocaba. ¡Ay, divado! Sí, hicimos una función que se llamó Resiliencia en el Teatro Rellena Capital. Y también hicimos tres funciones a beneficio grabadas para instituciones culturales en general. Así que la verdad es que se podían hacer cosas y desde nuestro espacio, que es Buenos Aires Ballet, que es una compañía independiente, bregamos por eso y luchamos por eso, para que podamos no solamente nosotros llegar a distintos lugares, sino que otros artistas y también público y cada ciudad se sienta interpelada por lo que hacemos y compartir juntos un hecho artístico y cultural. Seguro. Federico, pensaba, ustedes también van a distintas partes de la provincia, del país. ¿Qué monitoreo tienen de los escenarios donde van a pisar? Porque eso es muy importante para ustedes como elenco y para el cuidado del físico en sí. Bueno, nosotros sí, tenemos un monitoreo. Vamos, obviamente, a cada teatro que nos llama o cada municipio que nos llama a bailar, investigamos el teatro, pero nosotros tenemos la seguridad que la función siempre va a salir bien porque llevamos nuestro tapete. Nuestro tapete es como, no es un piso, es un tapete que se pone encima de las maderas del escenario para que nosotros nos resbalemos, para que podamos saltar. Y además, a su vez, Buenos Aires Ballet tiene un gran equipo técnico que garantiza que funcionen bien las lutas. Obviamente, siempre funciona bien, pero que esté equipado para esta función. No, y además ya están aceitados, ya saben en qué momento en el ballet las luces, el sonido, la parada, todo es... Claro, lo que pasa es que además los técnicos y la gente del escenario que llevamos también trabajan en el Teatro Colón. Somos todos, la gran mayoría de trabajadores del Teatro Colón y artistas independientes, pero casi todos hemos y somos trabajadores del Colón. Somos muchos y otros ya pasaron algunas por el Colón y se dedican de forma independiente, pero todos venimos de un teatro grande. Bien. Federico, por último te pregunto, ¿cuántas personas se integran en el elenco o al menos van a estar presentes en Tandil y quién es la primera bailarina que te acompaña? Somos 15 personas que integramos, 10 bailarines, y son todas primeras figuras del Teatro Colón, desde Shiva Velázquez, que es un gran solista del Teatro Colón, y quien me acompaña a mí es la bailarina Sofía Menteguiaga, argentina, fue primera bailarina en Bélgica y en Estados Unidos, volvió a la Argentina y ahora es un artista independiente, es una hermosísima bailarina que también bailó en el Teatro Colón y me acompaña para estas funciones y la que vamos a hacer en el Tandil. Hacemos un día antes en el Teatro Astral, en Capital, y después seguimos por San Nicolás y San Antonio de Areco. Qué bueno, la verdad, privilegiados de estar en esta minigira. Bueno, la verdad, con todo lo que nos has contado, Federico, más ganas todavía de ir a disfrutar de este teatro, de esta obra que nos van a regalar de primerísimo nivel. Agradecerte por estar, sabíamos que tenías muchos compromisos, te hiciste un lugarcito para charlar con las informadísimas, así que te lo agradecemos mucho. Gracias. No, por favor, yo les agradezco a ustedes. El lugar que me hice es el necesario para esto también, y de agradecimiento al interés de que nosotros participemos en un evento como este, que estemos en Tandil. Así que el agradecimiento es mío y los espero a todos y todas a disfrutar una linda noche de danza, de ballet, con primeras figuras del Teatro Colón. Ahí estaremos. Federico, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Canal de Areco en Tandil. Muy amable. Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, se presenta junto a un gran elenco el próximo domingo en el Teatro del Fuerte, las citas a las 19.30. Vamos a recordar, hay entradas disponibles en Rodríguez y San Martín, pero una cita impresionante para nuestra ciudad. Ballet clásico. ¡Qué nivel! Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con estas nuevas obras, ¿no? Que el ballet se ha ayornado, así que... No, y van a traer cosas que conocemos todos. Claro, el clásico. El clásico, luego decís, no puede no interpretarse.